Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Me Enflorece, donde vamos a estar hablando de uno de los elementos más importantes para el crecimiento vegetal, el agua. Ustedes saben que el agua está disponible en distintos lugares del medio ambiente y su disponibilidad también varía a lo largo del año. Por eso, en este capítulo vamos a estar viendo formas de utilizar y aprovechar el agua de la mejor manera posible, tanto para nuestras plantas del huerto como para nuestras plantas de interior. Cuando estamos cultivando plantas en nuestro huerto, donde el crecimiento de nuestros cultivos es lo más importante, normalmente el riego es la actividad central para asegurar este desarrollo. Sin embargo, nos damos cuenta que ya sea para el crecimiento de hortalizas o el crecimiento de frutales, las actividades de riego que realizamos toman en consideración dos factores. El primero de ellos tiene que ver con la estación del año y el segundo de ellos tiene que ver con el tipo de cultivo que estamos regando. Por ejemplo, cuando estamos en la temporada de invierno, donde hace mucho frío, tenemos el aporte de las lluvias y nuestras plantas en general no están creciendo tan rápido, normalmente las actividades de riego se hacen una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Es mucho más reducida. En cambio, cuando estamos en la temporada de verano, las plantas están en crecimiento activo, tenemos una alta radiación y calor y las precipitaciones claramente disminuyen, las actividades de riego para mantener este crecimiento constante de nuestras plantas normalmente deben realizarse cerca de tres a cuatro veces por semana. Así también existen ciertos cultivos que tienen un mayor requerimiento de agua para crecer, como por ejemplo el apio, el brócoli o el maíz. Al mismo tiempo existen otros que tienen un menor requerimiento de agua para su crecimiento, donde está por ejemplo el ajo, el romero o el hinojo. Sea cual sea el caso, tenemos que considerar que hoy en día estamos sometidos a los efectos del cambio climático, donde las precipitaciones en todo nuestro país son mucho menores que en años anteriores. Por eso, si en tu casa estás en una situación donde el agua es un elemento limitante, te recomiendo que, además de poner atención en tu huerta para saber cuál es el mejor momento para regar, trata de utilizar elementos como acolchado o mulch, que son hojas secas, cartones o pequeños trozos de corteza de árbol, para cubrir el suelo y tratar de mantener la humedad en este sector por el mayor tiempo posible. Sin embargo, cuando estamos tratando con plantas de interior, el riego es mucho más desafiante, porque depende no sólo del tipo de planta con el que estamos tratando, sino que con las condiciones de luz que recibe. Y tomando en cuenta que en plantas de interior normalmente la luminosidad no es tan alta, tenemos que poner especial ojo a la cantidad de agua que agregamos a nuestro suelo o sustrato. Sin embargo, sea cual sea el caso, un punto en común para todas estas plantas es que nos tenemos que asegurar que el agua de riego efectivamente llegue a sus raíces. Uno de los problemas más comunes cuando tratamos de regar plantas de interior y el sustrato no está en buen estado o está muy compactado, es que el agua tiende a escaparse por grandes grietas o lugares donde finalmente no llega a las raíces. Por ejemplo, en este caso tenemos una planta a la cual vamos a regar por la parte superior. Cuando empezamos a hacer las actividades de riego, nosotros ponemos agua, llenamos la parte superior y lo que empieza a ocurrir muy rápidamente es que el agua empieza a caer por la zona final de la maceta. Nosotros cuando miramos esto pensamos inmediatamente que la planta está completamente regada, que el agua estaba en exceso y está todo bien. Sin embargo, es súper probable que el agua nunca haya llegado a las raíces y se fue directamente a la parte inferior. Para evitar esto, les hago una recomendación. La mejor manera de asegurar un riego completo que aborde todo el suelo o todo el sustrato de su planta es usar el riego por inmersión. En este utilizamos cualquier tipo de recipiente que tenga agua y nosotros sumergimos el macetero en él. Si se dan cuenta, lo que está ocurriendo acá es que el agua que está en el recipiente más grande va a entrar de forma lenta y pasiva a nuestra planta hasta lograr llenar todos los espacios del suelo. De esta manera, aunque toma más tiempo, nos vamos a asegurar con certeza de que nuestra agua de riego ha llegado a las raíces. ¿Te has preguntado alguna vez si el agua de cocimiento de comidas como los fideos o ciertas verduras podrían servir para regar tus plantas? Bueno, la respuesta es sí. Normalmente, el agua de cocimiento acumula ciertos minerales y nutrientes que son de gran ayuda para el crecimiento vegetal. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta dos factores para poder utilizar esta agua como riego. El primero de estos factores tiene que ver con la salinidad del agua. Normalmente, utilizamos o aplicamos sal a nuestro cocimiento. En este caso, te recomiendo que lo evites porque la sal en el huerto o en tus plantas de interior puede causar algunos daños. Y el segundo factor, que es un poco más obvio, es tratar que el agua de cocimiento quede templada o prácticamente fría antes de utilizarla como riego. Bueno, ya hemos llegado al final de este sexto capítulo de Me Enflorece, donde hemos estado hablando de la importancia del agua para el riego de cultivos de huerto y plantas de interior. Ahora bien, es muy importante como mensaje final entender que estamos en un contexto de emergencia climática, donde la disponibilidad y calidad de agua va a ir cambiando permanentemente. Por eso, es importante comprender el agua no solo como un elemento de riego, sino como un recurso que es fundamental para el desarrollo del ambiente y de nosotros como humanos. Si tienes alguna experiencia o sugerencia que nos quieras hacer con respecto al uso del agua o al riego en el lugar donde vives, por favor déjalo aquí abajo en la casilla de comentarios o lo puedes compartir también en el Instagram de SOS Planta. Nuevamente, te agradezco mucho acompañarnos a lo largo de estos capítulos y espero que también estés presente en el siguiente episodio de Me Enflorece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!